En el auditorio de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Barranca Bermeja, se cumple este jueves, se encuentra el regional Lácteo con la presencia del conferencista mexicano David Sepúlveda. Este es un evento organizado desde la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja. Aquí tenemos una agenda muy variada el día de hoy. Hay actividades académicas, conferencias magistrales de expertos internacionales. El doctor David Sepúlveda, que viene desde México, expertos nacionales en el tema agroindustrial. Muchos productores y compradores. Tenemos casos de éxito del sector lácteos, especialmente en el tema de los quesos. Vamos a tener taller de decatación de quesos también. La Cámara de Comercio ha destacado la importancia de los lácteos en la economía regional. El sector agroindustrial es una de las apuestas en diversificación económica. Además de lo que es petróleo, de turismo, de logística, también está muy fuerte en nuestra región, en Barranca Bermeja y en toda su área de influencia. Está el sector agroindustrial. Es un sector que poco a poco viene desarrollándose. Ya encontramos productores y transformadores en muchas variedades. Una de ellas es ganadería y lácteos en Barranca Bermeja y varios de los municipios del Magdalena Medio. Esta jornada está en horas de la tarde y en ella habrá una rueda de negocios con el sector lácteo del Magdalena Medio. Este, este, está muy bien.